Este ayuno solidario se va a realizar desde hoy a las 10 y media hasta mañana a las 5 y media de la tarde. Mañana a las 5 y media una delegación de las personas que aquí estamos nos trasladaremos a una reunión con el consejero de Empleo y Políticas Sociales, el señor Ángel Toña, en la cual le trasladaremos las conclusiones que saquemos del debate público que vamos a realizar durante estas 30 horas. Hay que recordar que según la encuesta de condiciones de vida del Instituto de Estadística Nacional, en 2015 el 11% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. Un 18% de las personas que a día de hoy conservan el empleo perciben salarios menores al umbral de pobreza. Y un tercio de las familias de la comunidad autónoma vasca padecen entornos de pobreza severa. Por todo esto queremos denunciar que el gobierno vasco nos empobrece si cabe todavía más con la aplicación de la nueva ley de vivienda y el borrador que la regula. Hay que decir que bajo el pretexto de la creación de una nueva prestación económica destinada a cubrir las necesidades de acceso a la vivienda, lo que se esconde realmente es la eliminación de la actual prestación complementaria de vivienda y de las AES que perciben las familias para poder pagar la vivienda. Hay que decir que este recorte va a afectar a 37.000 familias. 30.000 de ellas son actualmente perceptoras de la prestación económica de vivienda, la PCV, y por otro lado otras 7.000 familias más que son perceptoras de ayudas de emergencia social para el pago de vivienda. Por todo ello exigimos, por un lado al gobierno vasco, la eliminación inmediata de la ley de vivienda y del borrador de decreto que la va a regular. Y por otro lado al Partido Socialista de Euskadi, a EH Bildu y a UPyD, la rectificación inmediata de la ley de vivienda, así como la eliminación de cualquier recorte que en ella se establezca. ¡Gracias!